¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lesarvaled y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play a Mega Man Maker. En el episodio anterior jugamos el reto de Wily y vamos a hacerlo una vez más. Vamos a ver si podemos vencer este reto en esta ocasión. No sé cuántos niveles son, 10 tal vez. Empezamos con Spring Madness de ShadowX24. Spring Madness. Si somos Protoman, vamos a pelear contra Springman, doble Springman. Ok. Nada como tener un... Le hago mucho daño eso, ¿sí? Nada como tener un jefe súper molesto al doble. Nada como hacer un nivel sencillo de Mega Man. Un cuarto. Dos jefes. Fin. ¿Es tan difícil darles? No sé si me puedo parar aquí. ¿Es que brincan? ¿Por qué brincan? Ok, matamos a uno. Es imposible. En efecto, es Spring Madness. Pero bueno, somos Protoman. Me parece que hubo una actualización. Hace un par de meses. Si se bajaran de ahí... Esto es imposible. ¿Tengo tanques? No tengo ningún tanque. O al menos si matara... Al... Al que me daría la victoria en este nivel. Creo que es el del lado izquierdo. Pero una vez que brincan... Imposible. A ver si me quedo aquí arriba. ¿Puede ser mejor? Ahí está. Damage Boost. Y ya. Fin del comunicado. Si quieren hacer un nivel... Hagan un cuadrado. Una imagen ahí. Y... Metan dos jefes. Unas cuatro plataformas. Y ya tienen un excelente nivel. Ok. Segundo nivel. ¿Es que es un chico? ¿Bass o Forte? ¿Ese es un ave? No. No me gustan... Para nada... Estas plataformas. Sé que en cualquier momento... Si no soy cuidadoso... Me voy a caer. Porque creo que guardan cierta... Y ahí no veo nada. ¿Ok? Guardan... Algo de... Momentum. Cuando van hacia arriba... Y también cuando van hacia abajo. Por ejemplo, si me permanezco en una... Pero si... Si me... Decido mover... Mientras voy hacia abajo... Aquí no veo dónde está Mega Man. Tengo que siempre cambiar de turbina... Cuando vaya hacia arriba. Porque si va hacia abajo... Me voy a caer... Sin... Como ahí, por ejemplo. Ok. No hay jefe. Bien. Me temía que nos iban a echar a Airman. Del Mega Man 2. Y si nos mataban otra vez... Pasar eso. Ok. Un... Un nivel... Que necesita... Más plataforma... Más cosas para poder... Ser interesante. Escapes... From the... Laboratory. Hay que escapar... Del... Laboratorio. Ok. Ok. Haciendo esto. Y todo esto, por favor. Esto es Damage Boost ya, ¿no? ¿Qué objeto me podría colocar que sea fuerte? Mmm... Es con este. ¿Fueron los picos? ¿Qué usé? Creo que me alcanzaría el Damage Boost. Ok. Esto. Ok. 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 Damage Boost Checkpoint, gracias Qué extraño nivel Ok, Nightman Ok, le hago bastante daño con Starman Claro que no le puedo dar Ok, clásico Metalman No le hago nada de daño, por cierto No pienso moverme de aquí, porque hay un montón de picos Ok, um, ok Electroman Electman Más o menos Ok Damage Boost Dame vida Dame eso Ok, este poder eléctrico Puede que le haga algo de daño más ¿Qué es esto? Ok, no Crashman Entendemos Fireman's Fire Burst Nope Crashman Nope Electricman Creo que es la mejor opción Creo que es la mejor opción Vémonos un poco Muérete Te vas a morir Ahí está, perfecto Nada como damage boosting Para hacer un nivel extremadamente malo Aquí Siguiente nivel Con como 20 vidas Laser Laser Maze Maze Por Inkwell Me suena que es un laberinto Ok Ok Tengo los rayos De la muerte Creo que son los rayos De Gemini Man Ok Muy bien ¿Y ahora qué? Está en la tercera torre Ok 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 Vamos a quedarnos aquí Perfecto Tercera torre Uy Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Blind jumps Brincos ciegos Nunca son buena idea Ok Tercera torre Uy A la derecha Uy ¿Qué haces esa Esa cosa? Ok Saca enemigos Ok ¿Nada? ¿Más blind jumps? Ok Ok ¿Y aquí a dónde? ¿A la derecha? Qué horrible Qué horrible nivel Solo porque tú lo hayas hecho Y tú te sepas exactamente La ruta La ruta que hay que seguir Para Pasar esto No significa Que sea Que sea bueno Picos fuera de pantalla Están muy mal ¿Sabes qué? Skip Lo siento Pero O sea O sea Yo puedo poner Puros picos Alrededor de la pantalla Y hay que atinarle El boss es jelous de metalman So he builds a suicide trap For metal Ok Ok Bien Vamos al siguiente Piso Tenemos Metalman Se cae Se cae metalman Y ganamos Y ganamos Ok Siguiente nivel Con 17 vidas Crashman Remix Por Gamer Plus Si es el nivel De Crashman De Mega Man 2 Pero Remix Tendrá Una de mis canciones Favoritas De Todo Mega Man Y si De momento Parece Idéntico Al nivel De Crashman No puedo cargar Nomás Tengo Rush Tengo Metalman Ok Demones Me caí Su versión De Remix O lo que Él considera Remix Es el mismo Nivel Pero con Diferentes Enemigos Es válido Es válido Metalman Hablemos Del arma De metalman La mejor Arma De Mega Man No solo Del 2 Sino de cualquier Mega Man X Mega Man 0 Cualquier Mega Man Mata Todo Dispara En todas Direcciones No gasta Mucha Energía Maldición Muerte Se carga Nunca 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 Me la van Nunca La voy A gastar Y Crashman Crashman Muere con El de Airman Si es lo Mismo Brinca Si tiene La misma Debilidad Aquí solo es correr Solo es correr En el original Serían los pollitos Pero Creo que no hay pollitos En En este Mega Man ¿Qué lado hay? Como algo ¿No? Sí Ok Vámonos Si ya sigue Crashman Debemos matarlo Con el de Airman Vamos a recordar Cómo Cómo atinarle Ok Una buena Versión del nivel Original de Crashman ¿Saben cómo vencer A Crashman? Fácil Y Sencillo Salud Con nuevas gráficas Con nuevos Enemigos Por ahí Por allá No está mal Me gustó revivir El nivel De Crashman Cuya Música Ni respetos La Minehanty La Minehanty Nos quedan como 17 vidas todavía 18 Ok Metal Man Ok Tenemos a Metal Man Pero vamos Viendo qué más tenemos Tengo el de Snake Man Cargamos el booster Ok Metal Man Ayúdame Vamos de aquí Estas cosas Ya estamos todavía más pasables Tenemos el poder de Esa línea horrible Podemos barrer Así que Tenemos más Forma De esquivar Ok Por algo De aquel lado No sé Bien Hice lo que pude Pero Tampoco voy a desvivirme Por matarlos Empecemos Con Esto ¿Qué hice? Sube Sube Ok No es tan difícil Pero Siempre me pone nervioso Esos Vamos Ok Esos Twin 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 Que me va a hacer Gastar todo mi Metal Man Vamos a usar el booster Es para más rápido Para estos cuates Sobre todo Tenemos Skullman Se nos da invencibilidad Me parece Metal Man Metal Man De momento Importantísimo Para estos enemigos Puedo recuperar el de Metal Man Pero No hace falta Ok Ok Casi nos terminamos El Arma de Metal Man Ahí está Ya casi no la curamos Por completo Mueres Hay unos picos Por aquí Hammer Joe Vamos Economizando Un poco Ok ¿Podemos hacer esto? Perfecto Checkpoint Gracias Vamos recuperando Todo el Metal Man Que podamos Y casi cualquier jefe Se puede matar Con el El de Metal Man Al menos en Mega Man 2 Feral Man Tengo Si tengo Tanques Mueres Mueres Feral Man Si me dan El Metal Man El El poder de Metal Man GG Bien Siguiente Nivel De la torre de Wily Es Go for Broke Oh And Button Mash Por ZX Saber Button Mash O sea Hay que apretar el botón Rápido O que Llega Llega Lo logré Ok Esto no me gusta Nada En este momento Desearía Un Control Con automático No Me caí No puedo llegar Hasta allá Con el Puro Escudo Si Ok Puedo recuperar Toda mi vida Aquí Supongo Ok Matará Todo lo que nos Pueda Tirar Y entonces Si Llega Ahí está ¿Quién diablo Se le ocurrió Esto como buena idea? Ok ¿Puedo llegar ahí? ¿Puedo llegar ahí? Ah Si puedo llegar Ok Gracias Bot Mash Ok Esto me va a cansar Demasiado Ok ¿Listos? Uno, dos, tres No Ok Creo que voy a hacer Damage Boost Fin de la historia ¿Pero cómo? ¿Tengo que pasar por ahí? Imposible Imposible Ok No Uff Ese Bot Mash Va a ser mi perdición No Oye, ¿qué tal si hacemos El nivel más molesto De toda la historia? Imposible Voy a llegar las 10 vidas Y voy a saltarlo ¿Por qué? Y me tira Maldita sea Así de Oye Solo porque puedes No tienes por qué hacerlo Skip No se los Mientras todo así Para poder mantener A Mega Man en el aire Mega Man 3 Hard Man Full Version Mega Man Maker ¿Qué hizo todo Mega Man 3? No creo Sería un poco extraño Se puede hacer Todos los mapas de Mega Man Interconectados Pero no Es Está cargando demasiado Esto no me agrada nada Sigue sin agradarme nada Sigue sin agradarme nada Cables Cables Estoy temiendo Estoy temiendo Que algún Algún Vamos a decir Algún intrépido Jugador Haya recreado Todo Mega Man 3 En Mega Man Maker Si es el caso No va a ser tan No va a ser tan difícil Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez más Solamente porque puedan No significa Que es buena idea Hacerlo ¿Y sin checkpoints? Odio estas cosas ¿Y sin checkpoints? Bueno, al menos Esas son más Timing Dicen checkpoints El original Mega Man Mega Man 3 Tiene checkpoints Muchas partes Espero que no sea Todo el Mega Man 3 Porque no voy a poder Pasármelo ahorita Solamente porque pueden No significa Que deban Aston checkpoints No sé si Mega Man Maker Admite Muchos checkpoints Pero Espero que no sea Todo el Mega Man 3 Ah, demonios Mete Aunque no recuerdo Esta parte De ese nivel Aunque este tipo De enemigos Estén aquí Este parece más Del de Top Man Ok Recuerdo esta parte Espero que no sea Todo el full Mega Man 3 Tenemos toda la energía Segundo checkpoints Creo que hay otro ¿No? Sí Más sencillo Pero más lento Justo lo que quería Con Mega Man Maker Un port Idéntico De todos Los Mega Man No es que No pueda aprender Mi Nintendo Mi NES Y jugar Mega Man Porque Porque sí puedo Gracias Pero me vas a anallar aquí Así que ¿Cuál es el punto? Ok Esta parte Si es Damage Boost Aquí peleamos Contra Proto Man Nuestra Proto Man Así que Siguiente checkpoint Espero que se usa este nivel Aunque Cargó demasiado Como para únicamente Hacer este nivel Ok Full Váblos Ok Caite Muévete Gracias Esa parte siempre me estresa En el Mega Man original Oh Gestos Se puede controlar Su movimiento fácil Pero Estamos a punto De morir Ese es el problema Si hablamos De Button Mashing Esos Mini Jefes O Sub Jefes Ok Ok A mí no se te me da Suficiente Espacio Para esquivar Su Su bola De hierro Este no Ok Me paniqué Podría hacer Damage Boost O intentar matarlo Perfecto Siguiente checkpoint Estamos a punto De llegar Al jefe Cuidado con esos Si puedo Llegar Sin que me maten Esta parte La detesto También Corre Siempre me dañan Ahí Otro Porto Man Copio y pegó Las más Las más escenas Una y otra vez ¿O qué? Ok Ahí está el jefe No recordaba Que fue tan largo Este nivel Ok Solo es Eh Si no es Metal Man Es Ok Puedo matarlo Si puedo matarlo No recuerdo Cómo matarlo No recuerdo El patrón Tal vez pueda Barrerme En ese primer Punch No tengo ningún Poder Así que Este se mata Con el Magnet Magnet Man El poder de Magnet Man Si llega Bastante lejos Ahí está No Mueres Mega Man Ok Ok Vamos Concentrándonos Entra en la zona Rush no me ayuda En absolutamente Nada aquí Que es Brincar hacia adelante Y elevarse atrás Adelante Y regresamos Ah Nomás regresó Uno Brincar hacia adelante Para alejarme Del Puño cuando regrese Y tener tiempo De esquivarlos De esquivarlos Ok Ok Si estoy muy pegado De este lado No regresan El segundo El segundo Si regresa Ok No Concéntrate Ok Ok Solo al nivel De Hard Man Hard Man No es Metal Man Ok Pero sin el poder De Magnet Man Se vuelve No imposible Como pueden ver Pero Tantos jefes Que hay en este juego De Mega Man Maker Que no recuerdo Como Get Back Deer Gang Sabe que No recuerdo Los patrones De los jefes Ok Vamos a ver Como al siguiente Con la creación De Airman Aquí tenemos Tenemos Varias cosas Lo cargamos ¿Qué es esto? ¿Airman otra vez? Un remake De Airman Airman se mata Con el poder De Woodman Y no lo tenemos Así que Usar Nuestros poderes Como mejor podamos De una de aquí Está muy parecido Al nivel De Airman Muy parecido Al nivel De Airman ¿Qué hacer esto? Uah Creí que era el que caminaba Ok Voy a matar a ti Gracias El más difícil enemigo De todos los tiempos Dame un checkpoint Por favor No No checkpoints No se muere con eso Tres de esos Ok Quiero matarlo Para ver si nos da algo Ok Algo de energía Sí Checkpoints Si no se muere Los niveles Mínimo Tenemos la música De Megaman Al 100 Ahí te ves Amigo Por poco No llegaba Ok Checkpoints Y parece que viene Ya el jefe Y es Skullman Casi Lo maté Ok Bombas Al 100% No No Matarlo de una vez Porque si no Ahí está Si no No tenemos más bombas Ok Último Último tal vez No Nos falta otro Obligatory sewer number Bla 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 Está cargando Demasiado Ok No Ok ¿Ya que ponen esto? No sé si sea tan buena idea No hay nada aquí Ok Gracias por avisarme Ok 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 Esta cosa Y de regreso ¿Creen que me iba A engañar El nivel? Ok Ok Ahí estás Maldito Ok Ok Cruzar aquí ¿Que regresar? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Ok Ok Una vez más Solamente porque pueden No significa que deban hacerlo Ok Yo disfruto Las Cabezas de serpiente Tanto como cualquier otra persona Pero Pero ¿Por qué en este nivel? Ok Bien Cuatro vidas Creo que puedo brincar Pero no me atrevo Así que mejor Esperemos de este lado Ok 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 Con eso Ya da lo que tú quieras Y Tengo que dispararle Antes de bajarme Ok Se atoró Como entre las dos plataformas Increíble Increíble Dos vidas Ah ¿Creen que me iba a pegar otra vez? Pues no Ok Describamos eso Describamos eso Ok Si está Así Entonces Es que es bueno Una vida Última vida Ok Ok No regreso ¿Qué puedo usar aquí? Mi astucia nada más ¿Aca? Ok 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 Por un momento dije, ¿tiene que ser por arriba primero? Ok Ok, por un momento dije, ¿por qué no me los trae? Ok Enemigos relativamente sencillos para empezar Voy a empezar esto Ok Pude haberla salvado Bien, pues ahí están las 30 vidas de Mega Man Vamos a dejarle ahí el día de hoy Espero haber disfrutado de esta serie de niveles medio extraños de Mega Man Maker Nos vemos el día de mañana con un nuevo video Este fue su amigo Lesarro Led Sigan con todo lo que tenga la mano Saludos a todos y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!